¡Bienvenido! ¡Qué elegancia, por Dios! Muchísimas gracias. Ahora sí se vienen las instancias, finales, finales. Acá este es el momento donde se pasa la última semana del certamen. Son 12, van a ser 10. Qué rápido, se pasó todo. Se pasó todo muy rápido. Pero si hay algo que quiero destacar es que disfruté cada gala y me divertí muchísimo, así que te lo quiero agradecer. ¿Te tenés fe para lo que viene? Sí, sí. Sí, aparte me tocó una co-keeper. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. No, porque vienen todos, ¿viste? No, lo importante es haber estado ya. No, no, me gusta. ¿Me tengo fe? Sí, me tengo fe. Sí, sí, claro que sí. Creo que ya uno hace un trabajo de visualización y creo que lo más importante es verse, más allá de hasta dónde, pero bueno, verse en ese lugar. Bueno, muy bien. Vamos a ver, mirá. Toda esta gente te quiere mucho a vos. Y este es un saludo de mucha gente que te adora, que te quiere, que te ama. Y esto lo preparamos para vos. Mirá, esto es para vos, Facu. ¡Opa! Soy María Clara, la mamá de Facu Martínez. Él, a los ocho años, mi mamá le dice, si quiere ir a canto y a guitarra. Empezó, nunca más abandonó esa meta que tiene de vivir de la música, de subirse a los escenarios. Facu se inició con Catalina Baggio, que lo llevó a un grupo folclórico. Esta fue su primer presentación. Ocho añitos tenía. Bueno, Facu, es cierto que te admiramos, te queremos mucho. Bueno, muy contento que estés en estas instancias. Y nada, hermano, seguís cantando con el alma. Me dice, me llamaron de ti, Nelly. Tengo que audicionar. Tenía tanta felicidad, tanta felicidad. Me dijo, ¿me acompañás? Y yo le dije, hasta el fin del mundo. Y la anécdota que me acuerdo que tengo es que me cantó para los 15. Yo no sabía nada. Era una sorpresa. Y fue hermoso. No, casi me muero cuando lo vi. Fue re lindo. Sos, además de un gran artista, una gran persona. Te mereces todo lo hermoso que estás viviendo. Deseo profundamente de que se cumpla tu sueño, de que puedas vivir de lo que amás. Él tiene un algo. Él es... Es todo. Es todo y lo transmite. Sí, le vienen robándose un montón. Por eso se merece todo. Sabés que voy a estar ahí para bancarte. Te amo. Te amamos. ¡Vamos, Fakú! Un beso. Te queremos, Fakú. Beso grande. Toda la fuerza, todo el aguante y sé vos. Sin tu amor, con un disparo al corazón. Qué lindo. Qué lindo, papá. Qué lindo ver a tu hija ahí, a tu hermano, a tu hermana, a tu pareja. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias. No sabía, a los ocho años habías arrancado. Muy bien. Y tu abuela fue la que te impulsó. Mirá, yo pensé que me hacía tu vieja. No, y tuve la oportunidad de decirlo en el primer programa, que era una sorpresa para mi abuela. Es muy fuerte todo esto, Marcela. La verdad que estoy muy emocionado. Muchísimas gracias. Ahí ver a mi familia, que siempre me bancó. Siempre, hasta el día de hoy. Yéndome a ver a cada recital, a cada lugar donde me tocaba estar. Mi familia estaba ahí presente. Así que, es muy emocionante, muy hermoso. Muchas gracias. Para nosotros también. Y recién te escuchaba ahí cantar otra vez. Dios la rompe cantando. ¿Viste cuando ves el video? Y decís, ¡guau! Lo que canta este muchacho. Por Dios, una cosa increíble. Bueno.